Un mensaje para mi Salamanca, que Salamanca es estadio almántico sin fútbol, ¿eh? No sabéis lo que estamos sufriendo los almánticos, es terrible ver ese estadio y hago un llamamiento de aquí, por favor, a ver si podemos hacer entre todos algo para, por lo menos para volver al fútbol, ¿eh? Salamanca merece fútbol. No hay fútbol en el Mántico, es pasar por esa avenida y ver esa obra faraónica sin que... Es terrible. Es que a mí me da... Bueno, he llorado, pasando lloro cada vez que lo veo eso, cuando paso por ahí. Prefiero a veces coger otra carretera para no pasar por ahí porque no me lo explico. La gente por la calle nos para, ¿qué podemos hacer? Pero hay que hacer algo. Este inmovilismo no lo podemos soportar. Tenemos que hacer algo y ser humildes y si hay que empezar en tercera división, empezar. Tenemos que volver a competir. Me pasaba una anécdota en Argentina, en un hospital estaba hablando con un médico joven que estaba atendiendo a mi madre, y me preguntaba, dice, ¿usted? Sí, usted es de Alessandro. Uy, usted jugó, tal cual. Dice, ¿dónde jugó? Y me dice, bueno, yo en España jugué en un solo equipo, bueno, dirigí mucho equipo, pero jugué en el Salamanca. Y ya, y dice, ¿y el Salamanca en qué categoría está? Y un frío me cogió, digo, no, es que desapareció. ¿Cómo desapareció un equipo? Me decía, ¿cómo desapareció? Puede estar en tercera, en regional preferente, pero desaparecer. Y bueno, y eso es lo que estamos llevando dentro, a ver si entre todos los salmantinos, o sea, perdóname este minuto que he cogido, porque es una reflexión muy fuerte para los salmantinos, y necesitamos que Salamanca inicie, con humildad, desde donde sea, nuevamente un camino. Y estamos todos dispuestos a poner el hombro. Pues Jorge, tú que estás allí, lo que haga falta, cuenta con este chiringuito. Si quieres Salamanca, es un programa allí, estamos allí para provocarlo. Lo van a agradecer. Muchas gracias a todos. Vamos a Salamanca y otras ciudades, Cádiz, Santander, a ver si hacemos algo, ayudamos un poquito a los que lo necesitáis.